Mi locura, yo no sé lo que han dicho, pero no te puedo sacar de mi pecho, es como si yo estuviera derecho, pero a la vez amarrado de tu gancho, que nunca me dejó escapar. Ella me amarró con su delicia, solo fue una gran y bonita noticia, ella me lo quería tapar. Porque ella fue mi gran visita, después yo le hice una cartita que decía cuánto la quería, lo que ella jamás me contaría. Ella no sabe que es la más tierna, aunque también fue como mi linterna. Que dominó mi camino, pero a la vez me dominó, mientras que ella ve sus novelas. Lo único que busco son mis películas, ella es la que siempre gana. No me gusta que le digan prana, no me gusta que le digan prana. Ella es la que siempre gana, porque ella es la que manda. Porque ella es la que manda, a que a ella jamás le gustó la banda. Cuando se me acaba el lapiceo, ella me lo compra con el salero. Que un día yo le regalé, mi corazón me dice, cántale. Porque algún día yo me iré, antes de irme, yo se lo diré, para que se lo, para que se los cuente a mis hijos. Algún día ellos serán viejos. Yo quiero que sean cantantes, pero a la vez, mis pacientes. Yo los seguiré cuidando, yo los seguiré escuchando.